Bueno, probabilidad. Vamos a tirar una moneda. Si tiramos una moneda, el espacio muestral es el conjunto de todos los sucesos posibles. Que salga cara o que salga cruz. Si tiro un dado, el espacio muestral será un suceso individual, escara o cruz. Aquí los sucesos individuales son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero puede haber sucesos compuestos. Por ejemplo, que te salga aquí mucho no hay. Pero aquí puede ser que salga par. El suceso que salga par estaría formado por el 2, el 4 y el 6. El suceso que salga mayor de 4 estaría formado por el 5 y el 6. Y así sucesivamente. Se dice que un suceso es imposible cuando no puede ocurrir. Por ejemplo, aquí sería imposible que salga canto. Bueno, no es imposible, pero es tan improbable que lo vamos a suponer imposible. Aquí sería imposible, por ejemplo, que salga 7. La probabilidad de un suceso imposible es 0. No me va a salir. La probabilidad de que salga un 7 es 0. El suceso seguro es el que está formado por todo el espacio muestral. La probabilidad de que me salga cara o cruz es 1. Uno de los dos me tiene que salir. Y aquí la probabilidad de que me salga un número del 1 al 6 también es 1. ¿Cuál es la probabilidad de que yo me ligue a una tía si salga un sábado por la noche? Uno. ¿Sí o no? Ley de Laplace. La ley de Laplace permite calcular la probabilidad de un suceso como el número de casos favorables partido el número de casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay en que salga cara? Uno. ¿Y cuántos casos hay posibles? Dos. Que salga cara o cruz. Entonces la probabilidad de cara es 1 medio. Y la probabilidad de cruz también es 1 medio. Uno favorable de dos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par al tirar un dado? Pues sería tres casos favorables que son 2, 4 y 6 partidos posibles que son 6. Y la probabilidad de que salga un par es también 3 de 6. ¿La probabilidad de que salga mayor de 4? 2 de 6. ¿Vale? Como introducción usted tiene que ver.